El Mesquite, con los aleyes norteños que dan fuego de la casa Hoy no más La gana del Mesquite, con eso me deseaba Desde que tú me fuiste, con eso me acercaba Tocasme en el Mesquite, con eso me aclaré Sé que contendré que yo estoy sin vida La gana del Mesquite, igual que no se muere La voz a mí, a veces, me vas a visitar Al rango de los enamorados Pero no se vuelve a tumbar Ya vayas a llorar Y crucerá La rama del Mesquite Aquí sabrás Lo mucho que te quise La rama del Mesquite Y estaremos juntos La rama del Mesquite Todo tiene su final Ay, 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 compadre Esta es la rama del Mesquite Y no te pongas triste Porque aquí está Gonzalera Cantando Y tú serás La rama del Mesquite La rama del Mesquite Siempre estaremos juntos Al rama del Mesquite Y no te pongas triste Todo tiene su final Música 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 Música